Hola amigos, miren aquí estamos ya en otra prospección, ahí están conmigo, pan, poniéndonos guapos para la excursión, aquí está, Agus, ¿tienes palabras? Agus, comiendo un chocolatito, un chocolatito, aquí está Sergio, ya listos, ya para empezar, ya para empezar la excursión, entonces pues miren, para que vean donde andamos ahora, ¿Qué le vas a decir, Fran? ¿Se venía a quién? Unas palabras, Fran? No, nada, aquí saludos a todos los suscriptores que nos siguen, que nos apoyan, saludos a Sergio, al Agus, algo que querías agregar, Agus? No, todo bien, todo bien, está bueno, pues ahí estamos, pues ahí vamos a, ahí están, empezando, pues ahorita vemos, vamos a subir a este cerrito, a ver qué nos da, Miren amigos, aquí vamos, aquí estamos esperando allá, Fran, ahorita ahí viene, está en la camioneta, ahorita tanto Sergio y Agus, ya le dieron para allá, entonces ahí estamos, vean la bonita imagen que tenemos allá, allá el lago, aquí está, miren, qué bonito, paisaje y todo, ahí está, mira, Agus y Sergio, acá está, es el cerro, Ahorita aquí estoy esperando a Fran, para que no se venga solo por las entidades, bueno, entonces, pues ahí estamos, y ahorita continuamos, vean, este bonito paisaje, ahí van, allá están, allá está el cerro, miren, continuamos ahorita, Vamos viendo ahorita, que ya venga subiendo Fran, ahorita que venga subiendo Fran, ahí vienen, miren, aquí también, mismos vienen aquí a subir el cerro, pero ahí vamos, ahí vamos ahorita, ahí viene Fran, allá atrás, buenos días, ahí viene Fran, miren, ahí va poco a poquito, miren, Ya nomás, miren, que se vea el ejercicio, ahí viene Fran, chenegger, próximamente Fran, chenegger, armados para los dientes, armados, ahí viene, ahí está, ahí estamos aquí, mirando, mira, como mucha gente viene aquí a hacer ejercicio, Aquí hacer sus, sus caminatas, sus ejercicios, y pues aquí, venimos para que vean, como es esto aquí, como es el cerro y todo eso, Aquí como vamos, miren, subiendo, Ahí van, allá está, mira, Sergio y Yagur, Aquí van, ahí están, miren, Ahí vamos, ahí vamos en la subida, Vamos poco a poco, grabándoles, Esta subida, Aquí, Fran se ve con todo el entusiasmo, miren, Ahí va, Ahí va, la lleva, Ahí la llevas, ahí la llevas, Va con todo, Ahí la llevamos, Ahí vamos, Pasito a pasito, Para que vayan viendo, Aquí todo el panorama, miren, Aquí está la, La piedra que, Digo que salió el, ¿Cómo se llama? Estamos cansados ya, Ya se cansó, Aquí donde salió el gigante, Ahí vamos, Ahí la llevamos, Hay poco a poco, Hay poco a poco, Acabo más tiempo, Sí, eso sí, Y miren, Ya empiezan a sentir las energías, Sí, luego, luego, ¿verdad? Sí, Sí, Impresionante, Impresionante, Y como dice el primo, Saludos al primo, Saludos, Saludos, Josué, Y a su esposa, Y al nuevo integrante, Saludos, Y, Freddy, Saludos también, A todos allá, Alex, Javier, Todos, Saludos, Por allá, Ahí andamos ahora por aquí, Miren, Pues ahí vamos, Vamos a parar tantito, Para, Ahorita, Ahí les vamos mostrando, Miren, Qué bonito, Paisaje, Panorama, Miren, Aquí está, Ahí vamos, Que se vea la energía, Miren, Ahí va, Vamos a parar tantito, Y ahorita, Continuamos, Ahí está, Agües, Mira, Tomándose fotos, Pues mira, De aquí de una vez, Ahí están los otros cerros, Mira, Ahí vamos, Ahí van, Poco a poquito, Ahí llévensela, Porque el tirón está pesado, Ahí la llevamos, Mira, Otra vez, Aquí, Subiendo, Como dicen, Podré subir, Podré subir, Podré subir, Así poco a poquito, Sí, Tú descansa, Descansa, Ya que, Veas que todo bien, Otros pasitos, Tiene, El panorama, El panorama, Miren, Qué bonito paisaje y todo, Miren, Miren, El perro y todo, ¿Cómo se sienten las energías? Aquí se sienten, Como luego luego te están espiando, Sí, ¿Verdad? Sí, Aquí siento luego luego que andan, Andan espiándonos, Pero bueno, Ahorita un ratito continuamos, Miren amigos, Qué bonita, El paisaje, Allí, En aquel, Aquel cerro de allá, Miren, Donde les digo que hay algo, Muy interesante, Vean, También ahí, En esa parte de ahí, Cuevas, Hay muchas cosas, Muy, Muy interesantes, Entonces, Ahí andamos aquí, Miren, En el cerro, Vean, Qué bonito paisaje, Miren, Pues ahí andamos, Ahí están, Ahí van, Ahí están, Miren, Aquí va, Poco a poquito, Miren, Aquí está, Ahí vamos, Poco a poquito, Yo te grabo, Y tú marcas, Aquí está, Aquí va, Miren, Ahí está, Robert, Robert, Vamos a ver, Vamos a ver, Miren, Miren, Ahí les dio, Marca Rover, miren, ahí se le cruza, el tercero está, unos 70 mil marcas, miren, ahí, está muy, a ver, con permiso, hay que quitar la piedra, a ver, déjame quitarla, agarrámoslas, agarrámoslas, a ver, Se puede estirar más Gracias. El otro lado La marco más hacia afuera 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 Vamos, vamos La marco más hacia afuera La marco más hacia afuera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¿Sabe que se escuchó? ¿Eh? ¿Sabe que se escuchó? ¿Sabe que se escuchó? Seguido raro A ver, déjame ver de este lado ¿Ven? ¿Listo? ¿Sabe? Allá abajo Vamos a dejar en silencio a ver si se... ¿Se alcanzan a escuchar? Sí, componía Se está viendo un hueco ¿Velletos? ¿Vellos? Vamos con este lado Vamos con este lado Vamos con este lado Vamos con este lado ¿Vale? Vamos con este lado Vamos No, no, no Esta duro ahi Una raíz Una raíz digo Esta es las piedras Las piedras son las que Esta es la piedra La piedra en la piedra ¿Eh? ¿Se muere todo? Marca ¿Ahí? ¿No voy? Ya salió ¿Qué es este? Sí, porque este se vuelve loco ¿Ya lo prendiste? Ya Si sale bien, se va a estar la pantalla por un minuto. Estoy en Styrofo. Vamos acá. Si. Hola. Se va. Tira algo pequeño. Ah. Ahí está. Vamos. ¿Roger? Vamos. 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 Si, cuando el se va es porque le hablan Pero si yo mejor lo dejo para Si, pero a veces no lo toman Eso es la cosa, la cuestión Si, creo que si se va a pagar esto No conviene que vaya a dejarlo Si, eso Que puede Es lo que había tronado hace rato Fue lo que se escuchó Si, es que vaya a ver que Si, si no ahorita nos va a hablar Si, es que está rato Ya ¿Vamos a hacer uno o no? El que agarre y el otro ¿Los dos? Si, es que se le saca la cuerda El otro Si se quedó detrás va a estar bien No, está complicado Si 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 Gracias. ¿Quieres que vaya, Agus? ¿Quién? Agus, mi gran Agus. Plántate. Si quieres, llévate la pala ahí. ¿Esta? Si, llévate la pala ahí. ¿El talacho? Ya, ya se llevó. Déjale, voy dando aquí mi pala ahí. Ya apágale, ya la he pasado a usted. Ah. No. 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 Ahí está, nuevamente. Mégrense aquí después de fallitas técnicas. Estamos en una marca de rover. Aquí las condiciones son un poquito extremas. Muy resbaloso. Muy resbaloso, muy empinado. Sí. Sin embargo, tenemos una marca buena ahí. Cuidado, mi Sergio, porque... Pásame el detector. Apóyense. Ya no quise seguir por este lado porque siento que me voy. Ahí está. Ahí está. Aquí esta esta la ching. Aquí esta nueva. Vean. Ahí está la marca. 54. Es algo grande. 50... 50, 54, 52. Aquí. Es algo un metal grande. Miren. ¿Quiere acertar la chin? Cuidado, ¿eh? Aquí, mira, no se ve tanto. Señores, perdonen que no me acerco mucho porque... Ahí está la marca. A ver si me puedo acertar un poco más. Está la tierra extremadamente suelta. No se ve. ¿Te puede acertar el blanco? ¿Quiere acertar? ¿Sí? Ahí va. ¿Cómo que va? Pasa el pin, a ver si Todavía le falta yo creo Todavía va a estar un poco más profundo A ver, déjale el masco para ver Es que así grabo A ver, déjame, aquí ponle grabando ¿A qué profundidad no es un Robert? Aquí está, ahí ¿Ya lo sacaste ese? Aquí está señores, impresionante Otra monedita Vean esto Como nuevas Impresionante Han salido varias así A ver si hay ¿Hay algo más aquí señores? ¿Otra? 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 Jesús de Huerta Vamos a ver Señores, no se vayan a la cinta con la primera que saquen Vuelvan a checar Aquí está Marca Fé Lo jaló Robert desde lejos Hola Creo que aquí está Lo que también está Al final mato está Estoy Para que no se salga movida Voy a tomar que más arriba Está indicando arriba Ahí parece que es todo, Frank ¿Más arriba? Sí No vi dónde, pero... Sí, aquí le veo A ver, amigos, aquí estamos Vamos allá Voy a ver dónde me da las marcas Ahorita que esté aquí, aquí fue donde sacamos Con Agus Sacamos una moneda A ver dónde me da Para qué lado Maricando Coordinando los puntos Vean dónde lo jalan Voy a partir Vamos aquí ¿A que cae? No No, no Veanlo Más hacia arriba Tengo que comprobar la marca, eh O sea, no nomás a la primera Tienes que bajar Ok Subir y sí Se está dando una marca Que ya la agarró Ya nos pasamos Más para abajo Ahí, ok Ya marco una Pasa el detector a ver qué están ¿Vean? Vean que está dando marca ahí Sí, está en este pin ¿No te da marca? ¿No te da marca? No No A ver Vamos con la No da marca Déjame, déjame Déjame, déjame 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 Porque si me da marca Las varillas Es lo que le digo Las varillas Quienes que está abajo entonces Pásame el pin A lo mejor ya lo sacaste Porque si no te lo quieren dar Ahora a ti A ver Echame las varillas Yo creo que ya las sacaste Y agárrate Aquí No, nomás pásame las varillas Te cuido No A ver, a la mano entonces A ver A ver A ver A ver A ver A ver Gracias. 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 Aquí está. ¿Y no sonaba el leña? No, no dio el tono. Y está grande para que... Miren nomás. Pásale ahí el... 50, 40. Y tú pasaste ahí y no daba tono. Tenía que pasar para ahí. Miren nomás. Pues mira. Se siente una energía bien fuerte aquí, eh. Sí. Miren aquí a fuerte. Miren nomás. Increíble. Lo curioso es que no sonó ningún aparato. No, no sonó ningún aparato. Ni el fin. Ni el fin. Sí. Ahí está. Y no lo sonaba. Lo pasé por todo el... No, ni este. No, es que le pasé el leña y no lo hubiera agarrado sin problema. Sí. No lo agarró. Pues el cuánto estaba es lo que te digo. Es lo que les digo a veces. No... No se fíen bien en... En los aparatos. ¿Sabes qué? Yo creo que se acaba de materializar. ¿Tú crees? Es que no sonaba. Se me hizo bien raro. Es que no sonaba. Pisé y no lo vi. ¿Está pesada? Está pesada. A ver, levanta. Si te fijas... Está pesada. Está caliente la campana. Si tú la tocas se siente caliente. ¿Tiene alguna fecha? Tiene un grabado. A ver. A ver. Espérame. Sentí que me están jalando. Espérame. Agarró. Sí, sí, sí. Está bien. ¿Te agarró? No, está bien. Sentí que me jalaron de la espalda. No trae grabado. No trae grabado, pero esto está muy caliente. Vean. ¿Y el sonido? El amor. ¿Oye? Un caos va a decir. ¿Estoy escuchando? Campanito. Campanito. Está encendido. ¿Oye? Impresionante. Este es el campaneado. A veces no les gusta algunas entidades. Sí, pues la verdad estoy sin explicación, sin confrensión. Sí. De lo que trabajamos. Ya no te da marca, ¿verdad? A ver. Pasa. Pasa, si quieres. Marcio. Ay, perdóname. Perdóname los movimientos, pero... Perdóname los movimientos, porque la verdad te van a decir. No fallas de ahorita. Fallas de origen. Fallas de origen. Fallas de origen. Veamos a ver la marca. Estamos andando enfrente. Señores, es que este camino fue muy transitado por los cristeros a la hora de los... de las búsquedas. Hacia arriba. Este camino no lo habíamos transitado. No. Siempre me gusta confirmar de un lado. Vean que toma. Lo está regresando. Por eso me gusta confirmar más. Señores, la batería de la cámara se agotó. No sé por qué. Estaba tres cuartas partes. Frank, la voy a poner. Sí, sí. ¿Ya cerramos la batería? Tres cuartas partes. Tres cuartas partes. Quieres un cuartito nada más. A ver. A ver. A ver dónde me vamos. A este lado. Muy cuidado. Cuidado, cuidado, porque está el camino muy, muy sinuoso. Por aquí no pasa el senderista. El senderista. Ya no se pasa. Algunos, pero no todos. Ya no se pasa. Ahí está. Perdonen los movimientos, pero... A ver, tengan cuidado. Sí. Ahí está. Por arriba, ¿no? Tiene otro camino, Robert. No está bien. Cuidado. Agustín. Agustín. ¿Estás bien? No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Vean, señores. Lo que se tiene que hacer por una prospección. ¿Por qué? Ahí está la marca. Ahí está la marca, señores. Con cuidado, Sergio, porque está... Aquí en los cócteles, ¿no? Vamos a ver Ahí está Ahí está, señores Ahí está, vean esto Padre mío, santísimo Padre mío, santísimo Hay algo más ahí Se vio algo, espérame ¿Quieres que te ayude? ¿Tengo la? Sí, la tienes Y yo la Tranquilo, Sergio, tranquilo Sí, no, no, no Vamos a Omeorarnos a nuestro Padre Dios Que nos cuide Y protegen todas estas transiciones Desde fuera de vista, porque brillaba Yo alcancé a ver algo más, pero Ofréseme tu pin Por favor Señores, esto es impresionante Lo voy a dejar, Sergio Lo voy a dejar, Sergio Yo voy a dejar algo más, pero no sé si me les armaba vista ¿Y el lavado? Probablemente ¿Como que era esto, no? Si, debe ser que si Yo como que de rehoja canse de algo, pero no estoy Y es que estaba volteado Estaba embrucado, verdad? Si Estaba volteado ya A ver, a ver si ¿Se da hierro más? Si ¿Así como estas? Me mando a otro lado ¿Aquí? Si, aquí Frank, donde esta tu rodilla Donde esta tu rodilla ¿Por qué fue donde tu marcaste? Yo esta porque vi que brilló Si tu marcaste desde el principio ¿Quieres el legend, mi Frank? Si, por favor Si Agus, tráseme tu pin ¿Qué me necesitas para mí? Ya esta el pin Es el que traes Es el que traes A ver, deja de poner otro pin Que se pita donde sea Hace cuenta que se pita donde sea Lo bueno es que cuando esta el objetivo Si suena Se pone nervioso Si Espérate Si No lo veis a A perder, verdad? Si Dejame ¿Se volve a marcar? Agustín Agustín ¿Quieres que me mueva de aquí? No, espérate El pin ¿Me casaste? No, espérate No, me asusten Tienes que tener cuidado con la bajada Si Si Pero si no quiero O No, me asusten ¿Le da o lo doy? Si Tú dale Si quieres me muevo Aguas eh A ver la mano ¿Dónde se enteró? Esa fue la marca que tú viste y yo acá porque vi que brilló Pero es que a mí me espaló Ya se ve Aquí Ahí Ya, ¿cuántas fáciles? A lo mejor aquí por aquí, ¿eh? Ya está ahí No sé No sé Si No sé No sé No sé Demó No sé No sé Se los están entregando ahorita O sea que ya estaba superficial, no quieres que yo le busque? Con el legend, por favor, si Ahí, ahí ¿Qué valor te dio? Era 34 ¿Le doy otra vez? Sí, por favor Ahí, 35, 36 Ahí ¿Otra vez le pasó? Sí Vean esto, señores Señores, este es un carolus Es un carolus ¿Carolus? Sí, es un carolus, señores Carolus 4 Están mucho escalofríos Tenía varias en esa casita ahí ¿Sabes qué? Nomás es que venía volteado Se ha de haber deslavado Sí Carolus 4, señores Carolus ¿La que te ponen a mostrar? Sí Sí Tú estás asegurándolas Sí Es que traigo las otras monedas Hay que hacer las dos No, pues está bien para que las tengas Porque es que como Se pueden caer aquí Ya no hay más marca ¿No? Sí ¿Qué es esto? ¿Qué te dio todo? ¿Puedes marcar otra vez, Robert? Sí 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 Tenía un mal escarabano Ah Robert, voy a marcar Mira La flanca No me quito No le empuje, Robert No Este ahí abajo, ¿no? Sí, es el blabal ¿Se cayeron? Sí Estaba embrujada la cajita A ver ¿Quieren que les ayude? A ver Me voy de resbaladilla, por favor En el lago Sí Ahí está Frank Tú que estás guardando las monedas Hay que ahorita apagarla Sí ¿Te parece Martín? Ya está por acabarse la batería La batería Sí, ahorita Mucho cuidado, por favor No, pues ahorita ya está por acabarse Ahorita que se acabe Y ya Como la soga se metió en la camioneta ¿Eh? Cuidado Vamos a mostrarles nada más ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Eh? Porque ya está por acabarse la batería Ahí está Cerca en la vista Muy bonito Y pues ahí Es donde Me está dando la marca Donde se encontran las cosas Y yo siento que se deslavaron muchas cosas Y se fueron para allá Y vamos a buscar No más desgraciadamente Que ya se terminó La La pila Vamos a ver A ver qué tal Vamos a ver ahorita Con este paisaje Ahí se deja con este paisaje Pues ahí están Mira Fran Mira Descansando Descansando un rato Porque Está pesadito Está pesadito No, es que vean Cómo está la subida Está bien pesada la subida Muy resbaloso Muy resbaloso Y este era un camino real Que estaban aquí Aquí en estas Al parecer son varias Varias minas Las que hay en este cerro Al parecer son cincuenta y tantas minas Que nos habían dicho cincuenta y tres creo Pues bueno Pues ahí estamos Ahí los dejamos Eh Saludos Y ahí estamos Saludos Ahí está mira sigue Agus Saludos Y al final les decimos qué fue lo que se encontró Sacamos fotos Sacamos fotos y todo Dale Ahí está la vista Hasta luego Miren No hay explicación Porque no No estaba ni sonando Los fines A ver A ver una marca Y va hasta abajo Marca hacia abajo Sí Y hacia abajo Me está dando marca Pues ahorita nos vemos allá abajo Pues ahí empezamos otra vez Aquí mira Ahí vamos Poco a poco Así abajo Así abajo Así abajo Así abajo Aquí viene mira Y Pues va a haber muchas moneditas a lo mejor por ahí Pegadas Me mandan Lo que viene diciendo Las varillas me mandan Acerca Es que aquí hay algo grande A ver este lado de acá también ¿Hacia abajo? Sí Ahí está nomás que sí Este sí para bajar hasta acá No No Ahí no Y checan Vean A ver si me mandan las varillas Hacia allá A ver algo bueno Y si checan Checan allá Miren Aquel de allá Ese lado de ahí Miren Como Una cueva ¿Ah? Se ve Ajá Puede ser Esa de aquí Esa de aquí Esa de aquí Una cueva Vamos aquí El caminito Vamos para acá Vamos aquí Vamos a cumplir la manda que Prometió Agus De Entregar unos dulces Unos dulces a los duendes Y unos dulces para nosotros Unas gomitas Acertas Falta para que se amarre aquí Y se pintan ahora Si Vamos poco a poco Esta subidita es la pesadita, que vayan viendo como vamos subiendo, bajada como sea, nos mueve a la subida. Hay muchas energías que vienen aquí, detrás de nosotros. Creo que llegamos a la piedra, pero descansar tantito. Vean el panorama. Allá está otro caminito, si ven. Es el de la cascada. Hay muchas historias en este cerro. Pues mire, aquí también se ha deslavado mucho. A mí me indicaba algo grande también para allá. Además no sé si ya lo deslavaron o no. Miedo del pájaro. ¿Eh? ¿En qué? Miedo del pájaro. ¿Dónde? Ah, este. Miedo del pájaro. Tejedor. Miedo del pájaro, tejedor, ¿qué dices? Sí. Ahí está. Pues vamos siguiendo. Ahí ya está Agus. Ya está en la piedra. Ahí está esperando en la piedra. Vamos a ver. Aquí nada más Agus vino a cumplir lo que les prometió a los duendes. Gomitas. Es lo que prometió Agus. Gomitas. Pues ahí. Ahí aquí está. Cumpliendo. Todo. Ahora sí me pesó. No sé por qué. ¿Eh? Ahora sí me pesó. Nos pesó todo. Eh. Mirando. Está aventando el golpe. Está aventando. Estos que parecen algodones que son. Algodones. ¿Algodón? ¿Eh? ¿Algodón? ¿Eh? Ahí están miren. Aquí. Los prometidos deuda. Los prometidos deuda miren. Ahí están las gomitas. Los prometió para los duendes. Coméntanos que era lo que. Llegaban ahí a tu casa. Llegaban a la casa. Yo los veía. Pero ya. A mi esposa le agarraron las patas y me dice. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién me agarró? Le digo. No sé. ¿Te trajiste un duende? ¿Qué sabes qué? Le dije. No. Yo. No me traje nada. Pero si lo debiste. Sí. Sí. Y ya nomás me dijeron que querían más dulces. Le dije. Ay. Después que vayamos te llevo. Y ahora. Ya sé. Y volvió ni otra vez. Hace poquito fueron. Ey. Queremos más dulces. Le dije. Ya mero vamos. Ya mero vamos. Ya nos tocó. Y ya se los traje. Aquí ya está. Entonces. A ver si ven algún duende por aquí. Miren. Se escuchan. Se escuchan. Exactamente. En esta cámara hay buen sonido. Exactamente. Pues ahí están. Ahí disculpen los resuellos de la tremada. Uy. ¿Oíste? ¿Paguera? No. ¿Qué dijeron? Tocaron algo. Tocaron el arpa. Jajaja. Pues da dulces a los duendes. Y danos dulces a nosotros. ¿Eh? Mínimo. ¿Alguien vino ya? Y puso estas piedras. ¿No? ¿Alguien vino y puso. Esas piedras. Y vinieron a. Cortaron. Acá te cortaron algo. ¿Qué es acá no? Ahá. Acá. Vamos a checar. Me voy a marcar primero, ¿no? Me voy a marcar primero. ¿Quieres marcar? Si quieres. Vamos a checar. Bien, Cristo. Inmediatamente. Me voy a marcar primero arriba, ¿no? Aparentemente, sí. Sí. Un lado de ahí de las piedras. ¿Sí? No, perdón, mira. No, no está aquí luego luego. ¿Está de aquí? ¿Cuánto es? Un metro y medio. Vean. 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 Vean ese tipo como soga. Vean ahí. Vean ahí. Vean. Ah, sí, sí, sí. Ahí está. Con cuidado, mira. Con cuidado. ¿Quieres la talacha? ¿La palita? Sí, sí. Se los comieron todos. ¿Eh? Se los comieron todos. ¿Se comieron todos los dulces? Sí. No. 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 Acuérdate que no quisieron el otro vez tampoco. Bueno. No quieren. No, perdón. Para que vean los dulces. Soices.. One more more. ¿Se murieron? Ah. Es un apretoncito de... Pues diles, aquí están los dulces primero. Sí, diles, háblales. Y dulces también para nosotros acá. Allá trae Sergio para ti. Allá trae el paquetazo. Ellos no son envidiosos. Exacto. Cuéntanos aquí, aunque sea. Mira, mira. Aquí hay niveles. Hay niveles. Acá mira las gomitas. Se anda marcando, ¿no es cierto? Sí. Se anda marcando allá territorio. Se puede sacar la varilla. Se puede sacar a detectar. Las dejamos un ratito. ¿Unas cuantas primero? Sí. ¿O todas de una vez? No. Unas cuantas. Unas cuantas. No me permiso. Es la ciudad. La trompilla. A verlo. Mira. Eso es todo, eh, hermano. Eso es vida. Eso es vida. Eso es vida. Ahí están mis francos. Con la palita abajo. Con permiso. Ahí, ¿Tragh. No lo he visto? Adelante, corazón. Uy, your. No caiga. No tienes lo que he aprendido. Aquí hay foto. Ahí veo. ¿Aquí está solo? Yo también, mira. Unos dulces. Ahí viene el pan, mira. ¿Dónde están? Ah, ya sé, ya sé cómo quieres. Ya. No, no, no. El otro día también. Ah, dijimos que en cámara no. ¿Sabroso? Riquísimo. Eso es todo. Pues miren. Ahí está, mira. Entonces estamos viendo aquí. A ver qué tal. Me comentaba Sergio que esta piedra ya se deslizó un poco más hacia abajo. Ya se deslizó. Poco a poco, a ver si no se cae. Y va a salir lo bueno acá abajo. Se caen como aquí. Vean todo eso. Mira. No, ese es ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Están saliendo mosconomas o qué onda? Está porque no me bañé ayer. ¿Será por eso? Vean ahí. Vamos a ponerlo un poquito. Vamos a ver. 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 Y pues ahorita en un ratito más. Continuamos. Continuamos. Con esta, con este paisaje. Me visitamos a dejar y estén silencio para ver si se escucha nada Es la segunda vez que me traen ustedes Allá Agus fue donde vio, fue donde vio la culebra Los pasitos 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 Es animalito Rosaira Nada, no se crean Continuamos En esta can Están marcando Ya va marcando Ahí va Unos grandes y uno para mí Unos grandes y uno para mí Uno para ellos y uno para mí ¿Dónde está el cerco? Mira, este es el cerco Mira, este se trata del diente El mismo quillo Esta es el diente Abajo de tu nariz Un borrón Levanta mi nariz y tus labios ¿Ah? Una hoja Una hoja, esta es mi esencia, mi esencia del diente El diente ¿Quieres que va? Un ratito para quitárselo, que se abrece de un árbol No me deja marcar, no estoy pensando en nada, bueno, trato de no pensar en nada, pero se me están mandando Andale Te están manipulando ¿Que da? Porque yo quiero marcar mi mar, pero de repente me asegura una moneda en la cabeza y me la quiero borrar y se me mata Mira ¿Qué traes de entidades? Te están manipulando No estoy yo, atrás de él Y te está manipulando No se me ocurriera para manipular este muñecón Ni el que está atrás de mí puede Dile este rorro Este rorro Dile ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Ay madre! Perdón, perdón. Te atacó una entidad, August. Perdón, perdón. Ahí va. A ver, ¿cuál va a ser? Se te ha ido por la espalda. La espalda baja ahí. Esa es la espalda. Esa es la espalda. Esa es la rabadilla. Ahí está. ¿Qué hubo? ¿Estansado? Desde hace rato. Es que traes esa entidad pegada. A ver si se le quita ahorita la entidad. ¿Qué tal? ¿Está en un ratito? Sí, pues estoy tranquilón. Ni quiero darle puerta a nada. Sí, no. Es que te voy a hacer de algún árbol. Y listo. Si se está en un ratito ahí, continuamos. Continuamos. ¿Eh? No sé si oyeron, digo. Ahí te ha hablado una de Agus. Pues esperes. ¿Eh? Pues esperes. No lo esperamos. No lo esperamos. ¿No lo esperamos? ¿Lo viste? No. No, pues si no, no lo ríos. No, es nada más porque estemos. Si te esperamos. Esperamos. ¿Eh? No, es algo que le dicen. Que se espere. ¿Eh? No, es algo que le dicen. Tu tesorito Suena Ya le agarro Perdón, perdón Ya está sacando el bofe ¿Todo bien? Se le brincó Ya se le brincó Es que se le metió el tesorito No, se le salió Estoy diciendo que era una basurita ¿Qué pasó, miagos? ¿Qué pasó? Está bien, me encanta No más Ahí está Pues después continuamos Ahí está, miagos ¿Quieres asomarte o quieres que te ayude a asomarte? Vamos a ver ahorita al ratito A ver qué más marca Miren, amigo Me está utilizando pasos hacia allá Ahorita Fran está Buscándole Pero ten cuidado con los dulces No los va a desenterrar No, no, no Esto va a ir a caer Ah, güey, no te vayas a caer En troquete con el palo aquel ¿De qué lado? Tronquito Del otro Es que no te vayas a caer Porque Ya es tanto para allá Y vas a rodar todo hasta abajo Se cae el muro de contención Me tenía que vengar, hombre Estoy escuchando pasitos Para aquel lado de allá 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 abajo Se oye hueco Se oye hueco No, pero es de la piel Sí. Sí, es muy grueso. ¿No has pasado el... ...Legends en el... No. ...en la piedra, ¿no? A ver si... No, aquí no. ¿Eh? Sí. Agua, está buena. Sí, ahí está. Está muy desvalado por ahí. Sí, Agua, vente mejor ya para acá. Sí. ¿No va? Sí. Echa la mano. Sí, sí. Ahí. A ver Agus. Sí, estoy en bajada ahí. Sí. Oye. No, sería cerca de ahora, ¿no? Sí. Cuidado. ¿Pero ahorita o esperarte un ratito? No, pero ahorita de una vez... ¿Ah, qué? ¿Tú ves que se los van a entregar? Se los van a entregar... ...este... ...de una vez. ¿Es que se los entregan? Se los entregan de una vez. Cuidado, mis hijos. Sí. 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 Quédate bien. Sí. A lo mejor te lo quieran entregar arriba, no sé. ¿Quieres checar con las varillas? A ver si te marcas aquí. Sí. Marquetistas cuando te las entregas, ¿eh? ¿Qué? ¿Esta es lo que dice? Sí, está aquí, carnal. Tú estás diciendo ahí. Yo el de hace rato lo vi clarito, esperen ¿Qué? No, el de hace ratito lo vi muy clarito, pero esperen Ahorita no lo sé, nomás oigo los pasitos A lo mejor quiero que nos esperemos un ratito Fíjate que lo curioso es que ni siquiera pita como otros de esos Aquí tenemos que tomar ahi y como me traemos ya Ay, lo quiero que no me h Alf fobe sin taijada Y esto es que no meắmen No, 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 no Ciento de dwelling, ¿Cómo se ha subido aquí? Tienes que pasar 5 meses, para que te vaya a matar. Se va a matar. Estaba medio, medio año. Igual es que ya complica en traer los grupos. Pues, ahí está. Continuamos. A ver si se escuchan. Los grandes han escuchado los pasitos, a Agustín ya le hablaron. A ver qué te dicen en el fondo. El otro día veníamos 5 y ahorita veníamos unos más 4. También. ¿Quien que me retire tantito? Pues yo me retiro. No, es que veníamos 5. ¿Eh? Es que veníamos 5. Tenemos que venir los 5. A ver. ¿Se tendrá que ver eso? Sí. Yo porque estábamos los 5. Ahorita no nos tenemos 4. Se va a oír escuchar a radio. ¿Eh? Se va a oír escuchar a radio. Se va a oír escuchar a radio. Ya lo escucho. Ya lo escucho Prat. ¿Estamos caminando? ¿Estás caminando? ¿Estás caminando? ¿Estás caminando? ¿Estás caminando? Es que se escuchan aquí. Los pasitos y todo. Un ratito continuamos. Un ratito continuamos. Necesitaba marcar rovers. Ya lo prometido es deuda. Ya cumplí. Cumplí. Ya. El duro es oír. Adelante. Ahora, acá, Mirad cómo se están cominciando ahí un momento. en la rama. Mira. A ver si las alcanzan a ver. Mirad cómo se están cominciando ahí. en la rama. Mira, Kennedy. Más allá Sí, igual Está ahí abajo Está un metro Entonces sería después Están columpiando ahí Está tan sonado ¿Qué te parece? Amigos aquí, vean cómo se ve el lugar allá, mostrándoles allá, y me da marca quién en esta parte de aquí, la varilla, la varilla me da marca hacia este lugar aquí, vean cómo está las piedras y todo esto, aquí, creo que aquí iba y aquí me dio la marca, aquí mira, aquí es donde, en esta área de aquí me da marca. ¿Qué va, doctora? ¿Qué va, doctora? ¿Qué va, doctora? Ahí está. Me sigue dando marca. ¿Me sigue dando? Sí. Me sigue dando marca todavía aquí, ahí. ¿Ahí me está dando? Sí. Me sigue dando marca. Me sigue dando marca. Mira, está arriba. A ver. Me sigue dando marca. Es que se lo ve que se les lavan. Sí, me sigue dando marca. Eh, que no se le das bien. ¿Qué va, hermano? ¿Cómo quieren correrla? ¡Eh! ¡He. ¡Ah! ¡Qué va! ¡Oh! Ya te la, ¿verdad? Ahí tengo la respuesta Es que le hice mucha palanca ¿Eh? Cuando le hice palanca, le hice palanca Si, también le hice palanca Ya viste, también todo no fue Ahí, como otro no Acá mira Viste, como otro no Aquí ¿Eh? Es que se apalanque también, ya No, no 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 Sigue marcando Si ¿Se fregó? Eh, pero ahí está ya Ahí tengo la Ahí A ver, ¿qué hacemos para ver la profundidad? No 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 un camino real agua está aquí eh la marca para acá hacia abajo mira que se ha deslavado todo se ha deslavado todo para allá mira, hemos caído la soga ¿eh? hemos caído la soga para bajar para bajar si para el siguiente pues es que así bajo ¿de qué número calzas? yo de siete y medio siete y medio ajá aquí venimos y pues ahorita continuamos mira amigos que paisaje el paisaje aquí le damos de bajada ya todo por el día de hoy y ahorita vemos lo que se sacó si quiero mostrarles qué bonito paisaje miren las casas vean qué bonitas qué bonitas casas miren ahí está ahí tengo la mía con la alberta miren es un chapuzón ahí está la casa miren casita miren ahí con la alberta y todo cuando gusten cuando gusten ahí está pueden venir venar bien bien vean nomás ahí ahí está se anoten aquí está y Fran por ahí también tiene su casa miren ahí está ya está construyendo ya también su alberta ya también igual pues ahí estamos y vamos a la bajada continuamos miren amigos aquí está la entrada vean qué bonito y aquí está este club privado miren vean vean qué bonito qué bonito miren ahí está ¿quieres que te ayude? aquí está miren este club oigan las campanadas ahí está qué bonito miren este cerro eso es lo que me preocupa jajaja miren nada más aquí vamos llegando ya aquí al final de este cerro el cerrito el cerrito el cerrito continuamos ya llegamos aquí vamos a ver si le da una marca rober aquí en el puente de piedra dicen que es la que es la que hay para el cerro no pero para ahí para arriba para allá arriba para allá arriba mira amigos ya estamos terminando ahorita vamos a mostrarlo que se encontró Se encontró. Aquí está Fran, que vamos ahorita a quitarle la entidad que trae. Ahí está Dabuz. Dabuz dos. Está Sergio. ¿Qué vamos? Y ahí estamos lo que se encontró. Miren. Está muy bonito esto. Esto es lo que se encontró. Se viene siendo como unas niñas, ¿sabes? Lo que están aquí. Un angelito. Ah, son angelitos, ¿ah? Sí. Miren. Muy bonito. Esta campana. Que no detectaba el Legends. Ni los pines. Ni los pines. Miren qué bonita. Qué bonita campana, ¿verdad? Miren cómo suenan. Ahí vienen las nieves. Las nieves. Las nieves de enero. Ah, no, ya se fueron, ¿ah? Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita campana, miren. Y estas monedas que se encontraron de las pirámides y esta que es un carolus que hizo, ¿sabes? Carolus, así es. El teís que está, como que había más, están regadas. Ahí está el carolus. Ahí está el carolus. Miren, así es como se quitan las entidades. Como me decían, oye, ¿cómo se quitan las entidades? Pues miren, aquí está haciéndole así algo para quitar todo ese tipo de entidades porque traía una pegada. Y ahorita que se abrace de un árbol y listo. Sí, mira. Vamos a arrasarnos de un árbol. Pues miren, ahí está lo que se sacó. Y si, mira, como que traía algo, porque vean cómo está la marca ahí, en la mancha. La mancha ahí que traía algo, quedó ahí manchado. Entonces, ahí está. Miren cómo quedó ahí manchado, que traía algo. La campana. Y ese, carolus. No, carolus. ¿Es carolus? ¿Qué es? Ferdín. ¿Es un ferdín? Ahí. Ahí dice ferdín. Aquí está, miren. Ok. Es un ferdín. ¿Es un ferdín? Ajá. No, déjensele. Ok. Y esto fue lo que se encontró. Un ferdín séptimo. Pues ahí está. Pues nos despedimos ya, miren. Muchas gracias a la próxima aventura. Pues ahí estamos con otra prospección. Estamos. ¿Unas palabras? Saludos. O sea, estamos y hasta la próxima.